Vamos caballitos de mierda Jajajaja mejor en el mundo huevon Siempre siempre lo diré Ve ya se va que cagada mira este caballo estupido mira este caballo atarado salta por la paja ay dios mio es un caballo tan estupido se me perdió el cabrón como la cagué sigue sigue arrastrándose y no viene el caballo de mierda no viene y se aleja como mierda mira el pendejo ya se levanto sube sube si no se le explica de puta vida el puto se salga ya por fin, carajo, ahora si que juego eres chalux colossus cabranazo no lo puedo creer no lo puedo creer mira ¿viste o no viste? caballo caballo hijo de tu caballo escamadre este huevon estoy diciendo que el perro que hay en el mundo es este huevon ¿no? ¿sine duda? nunca he visto un videojuego que había tan cagao de perro cagao no? es un perro que cae al mundo este va a costar mas porque el dragón es una mierda y ahora ah sube el perro, me va saltando ahi no salta mas ya? que no salta? hay que saltar? es ya arriba el hongo creo que es por el aire ahi caminando no? ahi ya ya ahi dale 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 aqui es? si la escala la escala pudo caer en el lugar adecuado ajá en el lugar adecuado no creo que son todos aqui no? adelante y otra ahi se borrea adelante y otra no, atras atras o adelante? atras, atras atras esta vez seguro? si pero el carro te va a botar te va a botar seguro si? si, te va a botar atras se que lo que es atras? si no adelante sera? adelante adelante al p? atras si se borre segura? si si atras atras si porque si su cabeza es prácticamente este no? atras atras mire que hermoso que esta este jovena eh se agotó eh? se agotó obviamente no iba a ser tan fácil no importa, ya sabemos como hacerlo tenemos que regentarle su base de nuevo seguro creo que si coopera pues cabrón mira pero no solamente esto es otro gogón también es para saltar no se ni con que saltar ni con que llamar ahí viene sal de ahí porque sale así ah? ahí otra vez tengo que irme otra vez a la ruina no veo nada una espada seguro es que iba sin golpe ahí está me está abonándose nunca nunca sé como acabar contigo la madre vamos agro recupera tu energía ahora mientras bajiste el altar se le quita para romperle sus huevos son hueveras no? bolsas de gas saltazo no 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 se puede escapar de mi le doy la vuelta por otro lado se rapea adelante no? ya esta ahi 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 mirame estoy dando aqui no se rompe ahi esta blanca este blanca no me asustaba no consejo le rellenaba balas a balas? jajajajaja esta blanca hay que coche mierda de mierda asi va costar mas? mas cerca es posible a que cheques? nada Te doy. Hay que fijar de delante. Tienes que cargar eso. No cargas eh. Si. ¿No cargas? Si, pero. Ah, tienes que cargar entonces. ¿No hay como cargar? No. No tengo cargado. Este es el flechazo normal. Y este otro. Se puede decir que es el flechazo que supera al Super Saiyajin fase normal. ¿Verdad? No le cae creo, ¿no? Ahí. Te provoque, weón. Esta cerquitita tiene que estar, weón. Ahí, ahí, ahí. Ya peledín, no jodas. Si o no. No. Ya. Ya. Ya, te ahora. Ya. Ya, ahora. No jodas, te weón. Bien. Elша reventado, ¿sí o no? Ya ahí abajo sus manos, ¿no? Ahora que vengan por este lado. Yo no voy a bajar ahí. ¿Vengan por este lado? Por eso es que sí. Por eso es que no. Entonces vamos por el otro hijo de puta, weón. No he podido bajar, ya ve. Fíjate adelante. y abajo? esta facilongo no? es rápido que no da la vuelta, prefiero cagar para darle la vuelta y zapo otro lado vamos, vamos tan rápido es? este caes un idiota por las piedras por acá por acá y encima ve el caballo chapola por otro lado ahí viene, ahí viene que viene está mal y mira como lo agarre no es normal está atrás dicen no? ahí tengo que correr está siempre atrás de una letra debe estar ahí atrás de esa mira, mira, mira el agro mira mi hardcore selve mira, mira el grito ah, grito? no se re, porque tengo mi mambo en el domo? jajaja no, pero bueno no está acá de verdad? está bien está acá? es el ejercicio ahí debe estar, no? ajá se le disparan, no le disparan mira, va a matarte y hay tres, pero es cuestión, eh? creo que hay uno toma y hay tres, pero es cuestión, eh? atrás me va a botar el pendejo ahorita, no? me voy a botar, me voy a botar antes que me mataré hasta la letra de allá ahí me bota, no? el cabrón de mierda antes de que me bote, se mataré lleguémosme no puedo agarrarme de aquí lleguémosme ah, la mierda se cerró no, que un puta abre, abre la puerta, por favor se va a meter se va a meter abro abro no, abre ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está mira, sobrado que encima de abro jajaja sobrado que encima de abro una escena épica hubiera sido, coche, me cagó jajaja le vamos a hacer este huevo que no caiga encima, dirá no? ya bueno, ahí corta falta uno le ha sido bacán que ahí encima da graso, no? ay, bien le puso frenazo, abro la boca con la espada, verdad? jajaja 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 a ver otro leiro que sale agro de mierda voy a poner mi perro agro sin huevada no hace caso, pero jajaja 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 está todo huevoreado, mira él ahí está, ¿no? bien creo que alguno es suficiente, ¿no? lo metes en dos en guam maté el último está facilito ahí no cabe ya está ya está, no lo metes me lo caché en guam y ahora baja tus tentáculos baja tus abrazaderas amigo que serás mía voy a atrapar ese pokémon listo está terminado arriba, arriba es muy lejos uuuh, tengo un capazo con esta boda que tal el bujo de dólares? puta madre, no? que mía no puedo? ah, mejor más rápido wow me gusta no puedo jajaja ahí viene el pedo con encima jajaja 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 vamos a reponer ese es porque está levantado, ¿no? no, ese es de atrás el último, luego bueno hace matar el deporte, ¿no? si, hasta allá la madre como se cae la perrita sabe que va a morir resiente que está a punto de morir y que se metiera primero no cándale, ¿no? uuuh, chucha tu madre jajaja mira matarte el caballo ¿caballo? bueno, es el último estás muerto estás muerto la última Svinich ah, costó pero no matamos al león el león? el león dice que se mueve un todos son leones, ¿no? uuuh, pero estuvo bonito matar este león, ¿no? ese es el mago que acabó la historia, ¿no? y estuvo bonito y matarnos y copa de que chucha no, es muy divertido matar este cabrón no, ¿por qué hizo? ¿ah? me gustó acabar con él bien acabé contigo insecto me contaste demasiado pero, ya, estabas muerto bueno es que, ¿come su alma o qué? macán, ¿no? macánico macánico y bueno ahora sí, recién sigue el león ah, puta es el último ese es el 13, ¿no? sí, bueno ¿faltan tres nomás? ah faltan trecitos nada más ahí está ¿ya la están tapando? ya no, mirá un monumento más que destruido a manos del gran pequetín del desierto al quinto la viana ¿sigue join Dieu? o ¿oh arranca? o ¿alránca? ajajajajaja pulma Déjame contarte la situación cada demonio es más fuerte que el otro tu siguiente enemigo es un guardián liberado una ciudad cerrada más allá del calor En el canal de YouTube, ansía la destrucción. No dice nada que fuera un león, ¿no? De Jericó, tú, mira. Y bueno, perritos. Y bueno, amigos, quiero que llegue el momento adecuado para dejar el video hasta aquí. Vamos a ver cómo está Bulma y si aún respira. Oh, demonios. No sé si me pueda llegar a acabar con los 16 monumentos. Digo con los 16 titanes, digo con los 16 colosos. Pero mi amor por Bulma es más fuerte. Bulma, resiste un poco, por favor. Estoy a punto, estoy a punto de derte la vida nuevamente. Para tener otro pequeño hijo llamado Trons. Miren qué hermosa mujer. Es una Bulma japonesa. Una japonesa, por cierto, ¿no? Si no fuera por este camino, imbécil, que me han regalado. Yo recuerdo rápido con esos 16 monumentos. Ahí está, vamos. Bueno, amigos, esos tres que quedan serán para mañana, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gentilla? ¿La gentilla? Dice otro coloso, ok, no. ¡Ja, puta! La vieja, la vieja más tarde, seguro dicho que no. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, amigos. Mañana, yo creo, es obvio que mañana los tres cosas lo terminamos, ¿no? Claro. Así que espero que les haya gustado el video. ¿Y qué hora serán? ¿Qué hora sonar, eh? Son exactamente las 9 y media. Ah, vale, me gustó, es de las 5, ¿no? ¿Cuánto de la tarde, no? 5 y media, ¿no? 6 y media, 10 y media, 7 y media, 8 y media, ¿no? ¿5 horas, no joder? Es imposible, 5 horas. Esto va, entretiene más que ver películas, ¿no? No. ¿5 horas, really? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Dice la gente. ¿Y no partió récord? Ya bien, el récord ya fue 5 horas, ¿no? No, no dice la hora exacta, ¿no? No. Pero ya son, el récord ha sido 4 horas de directo, ¿no? El récord, 4 y media, creo. Bueno, no dice exactamente cuánto vamos. Ni siquiera aquí en la transmisión, pero. Debería decirlo. Pongo acá. Y regreso. Debería decir. No dice el tiempo. Bueno. Voy a dejar el video hasta aquí, amigos. Gracias, Gustavo. Cuídense mucho. Llegamos mañana. Mañana sí o sí. Están invitados. Y espero me acompañen a acabar este hermoso juego. Está divertidísimo, dogones. Así que ya lo saben. Despídete, pero ahora de la muchachada. ¿Hachín de mí, como? Despídete de la muchachada, pero. Adiós. Bueno, a ver. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! Gracias.